Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá Por cierto, omitan si me ven un poquito hinchada, lo que pasa me acabo de parar hace como una hora Pero dije, quiero sentarme aquí, quiero grabar, quiero tenerles video listo Porque si ustedes pudieron ver la semana pasada, no tuvieron video toda la semana porque me fui de viaje Si no saben, síganme en mi canal de vlogs por allá, por supuesto, comparto con ustedes más de mi vida Fuera de estas cuatro paredes, como siempre les digo, aquí en Patea se los dejo para que vayan, le den un clip Y se les haga mucho más fácil suscribirse en mi canal El día de hoy les traigo un video haul, lo pudieron ver en la miniatura, en el título del video Y también quiero anunciarles, decirles, como ustedes lo quieran llamar En este canal vamos a hacer como, no un cambio totalmente para nada Pero sí vamos a estar haciendo, integrando cosas nuevas en este canal No va a ser solamente maquillaje Por supuesto, todavía no vamos a seguir viendo por el rango de belleza Porque esto que voy a estar integrando también tiene que ver, por supuesto, con la belleza Voy a estar haciendo como, no sé si llamarlo serie, no sé cómo llamarlo Por los momentos vamos a decir que vamos a hacer como una serie de videos En donde voy a estar compartiendo con ustedes mi nuevo estilo de vida Para las personas que no saben, nuevamente les digo, les repito Síganme en mi canal de vlogs para que sepan y conozcan un poco más de mí Y a veces pueden saberlo hasta primero que por acá Así que síganme por allá Pero si no sabían, ahora estoy empezando a ir al gimnasio Luego de millones de años que no había ido Creo que, qué les pude decir, como unos 7 años por ahí Desde que ya no vivo con mi hermano Pues dejé de entrenar Y nuevamente quiero volver a esa rutina Y quiero compartir, por supuesto, con ustedes mis procesos Lo que como, la ropa que compro, la ropa que me llega Y no quiere decir que esta serie va a ser de ser fit, ¿no? Esta serie va a ser de ser saludable, de comer saludable De enseñarles cosas saludables Que por cierto, mi video más, más, más visto en este canal Fue el de hacer comida saludable Entonces quiero como que volver a retomar esto Por eso es que esto que quiero implementar También tiene que ver con la belleza O sea, no es que cambie mi canal de belleza Por algo totalmente diferente, no Porque obviamente al comer saludable A tener un mejor estilo de vida También nos hace sentir y ser bellas Entonces quiero agregarlo por acá Comentenme ustedes qué les parece Como siempre hasta de comenzar No olviden suscribirse al canal Al botoncito que está allá abajito Que dice suscribir Prender la campanita Las notificaciones para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo que subo videos Los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Pero ahora sí, se va a aclarar Vamos a comenzar Bueno, luego de esa larga introducción Para explicarles un poquito de esta nueva serie Tenemos por acá por supuesto El primer video de esta nueva serie Es un videojuego de algunas cositas Que me estuvieron llegando Y de algunas cosas que yo estuve comprando Por supuesto para empezar Nuestra vida saludable Ya llevo un mes Si ustedes me siguen en mi canal de vlogs Pues lo saben Tuve una semana sin hacer absolutamente nada Porque me fui de viaje Nuevamente mi canal de vlogs Sígame, sígame Sígame por allá Pero bueno, vamos a empezar Por acá, esto que tengo por acá Como les digo Algunas cosas me las estuvieron enviando Como algunas otras cosas Lo estuve comprando yo Vamos a empezar por acá Que será con esto Que ya tengo aquí encimita Estuve comprando esta esponja Ustedes dirán Oh my God, qué raro es Y esto es para hacer sentadillas Creo que es ¿Cuál se le dice sentadillas? Creo que sí Para hacer sentadillas Ya ven que uno se pone la barra Aquí en el cuello Y pues si no tiene una goma Te puede maltratar mucho Y sobre todo cuando tú le pones mucho peso Pues puede maltratar Entonces esto es perfecto Para colocártelo Y hacer tus sentadillas Como pueden ver ahí Entonces por eso es que compré uno de esto Y ahorita con la situación Por la que estamos pasando Sé que en algunos países Es totalmente diferente Sé que en algunos países Todavía están en cuarentena Sé que aquí pues obviamente Ya no estamos en cuarentena Ya no estamos tan restringidos en cosas Y más pues salió la vacuna Y todo eso Y todo el mundo pues se la está poniendo Sé que en Latinoamérica Pues no es así No se sabe cuándo irá a llegar una vacuna Pero aquí ya prácticamente Estamos más vuelta a la rutina Ya las personas están yendo al gimnasio Y todo eso Pero eso sí El gimnasio tiene cosas Para que limpies tus máquinas Y todo eso Pero no tiene una esponjita de esto Si yo no me equivoco Antes En mis tiempos de antes Cuando iba al gimnasio con mi hermano Creo que las máquinas lo traían Pero ahorita ya no Por lo que pues no es higiénico Todas las cosas que yo estuve comprando Se las voy a dejar en el link de Amazon También les voy a dejar los links De las otras cosas que me estuvieron llegando Por si ustedes están interesados En algunas de estas cosas Así que ahí está También estoy comprando esto en Amazon Yo les voy a estar diciendo Que compré en Amazon Para que ustedes sepan Y esto Yo me estuve yendo Para Carolina del Norte Por supuesto Allá pues no iba a ir a un gimnasio Ni nada por el estilo Entonces quería hacer como que Mis ejercicios de la mañana En esa cabaña En ese ambiente tan bonito En el que estábamos Entonces estuve comprando Estas cuerdas Estas ligas Que vienen en este pouch Y estas son unas ligas Que son largas Porque ya ven que hay ligas Que son más chiquititos Pero eso es como para hacer piernas Y todo eso Entonces estoy comprando Estas así de largas Para hacer ejercicio Y la verdad Están buenísimos Me gustó muchísimo Por supuesto Yo ya lo usé Pues ya estoy de vuelta a la casa ¿No? Ya lo usé Y me encantó Esta es como más suavecita Y esta negra Es más fuerte Yo utilizo la más fuerte Y esta que está aquí Se la voy a estar dando a mi mamá Porque para que ella también haga algo Yo siento que tú no necesitas De verdad Una membresía Para pues hacer tus ejercicios En tu casa Con ligas como estas Con tu propio peso Del cuerpo Con pesas chiquitas Tú puedes hacer ejercicio Eso no es excusa Lo que yo sí siento Es que ir a un lugar Pues te motivas más Que en tu casa Porque a veces tú estás en tu casa Y prefieres hacer mil veces otras cosas Que hacer el ejercicio ¿Me entienden? En cambio Si tú vas para el gimnasio Tú sabes que tú estás ahí Y tienes que hacerlo No hay otra opción No es de que Ay déjame me acuesto O algo así No En cambio en tu casa Pues yo siento Porque yo quise hacer Y quise empezar a hacer en mi casa Pero era muy difícil Chicos Yo prefería hacer mil y un cosas Que hacer el gimnasio Yo soy una persona Que nunca me gustó el gimnasio Y en su tiempo Sí estuve fit Les voy a colocar Algunas fotitos por acá Estuve bien marcada Y eso Y era porque tenía una motivación Que era mi hermano Mi hermano era un bodybuilder O sea de esas personas Que competían y eso Entonces como que Vivía con él Y era de que Era su pareja De entrenamiento ¿Me entiendes? Entonces por eso En ese momento Sí logré hacer fit Peter Que es mi novio Para las personas Que no lo saben Él va para el gimnasio Pero él solamente va Y ya No es de que Lo hace por otra razón Él solamente va Según él Para poder comer más O para poder comer Y poder quemar sus calorías Entonces Es totalmente diferente A lo que yo quiero Yo obviamente Necesitaba una motivación Alguien que me motivara Para que yo fuera al gimnasio Porque yo no quiero ir al gimnasio Solamente para poder seguir comiendo más ¿No? Yo quiero ir al gimnasio Por salud Para verme bien Por muchas cosas Tú puedes ir al gimnasio Entonces Bueno Por eso fue que lo empecé Pero sí No hay excusa Para no hacer ejercicio Si tú eres esa persona Que no te va a flojer hacer en tu casa Pues Puedes comprar estos cordones Y hacer muchos ejercicios Si ustedes por supuesto Quieren ver Algunos videos Y eso Aquí en el canal De cómo Pueden utilizar estas cuerdas Para hacer ejercicio En casa De cuerpo completo Por favor Déjenmelo saber Allá abajito Y yo pues encantada De hacerles un video A lo mejor afuera de la casa Vamos a ver qué pasa Pero si ustedes lo quieren ver Díganme Y pues yo encantada Así que estas ligas Me encantaron Me sirven muchísimo Lo que sí no me gustó mucho Es que Tienes que usar guantes Porque hay un ejercicio Que tú haces Que es así ¿No? Que eso es para hacer Esta parte El bíceps ¿Cómo se dice? Tengo que empezar a buscar Los nombres en español Porque normalmente Los ejercicios Los sé como que en inglés Porque obviamente Entrenadores que he pagado Y eso pues me lo escriben En inglés Pero eso es para hacer El bíceps Creo que se dice igual El bíceps Entonces ese ejercicio De así Al cordón ser tan fuerte Pues te maltrata Un poco esta parte Creo que para la próxima Voy a tratar de ver Si pruebo uno De ligas A ver qué tal Y pues ahí les digo Cuál me parece mejor Y así Seguimos por acá Con cosas que estuve comprando Estuve comprando Este Nutribut Oh my god Desde cuando yo quería Uno Bueno No sé de cuando Porque no estaba tomando smoothie Pero sí quería como que Ahorita uno Para poder hacerme Mis jugos verdes Smoothies Y cosas así Porque yo tengo Una licuadora grande Pero la tengo guardada Y sacar una licuadora Tan grande Para hacer smoothie Es como que Oh my god Mejor ni siquiera tomo smoothie O mejor me compro uno afuera Para no estar sacando la máquina Entonces estoy comprando este Que la verdad Me encantó Como pueden ver Es blanco Con dorado Este yo lo estuve comprando En Walmart Les voy a dejar el link Abajito En la caja de información Por si ustedes están interesados Y la verdad El precio me encantó Ustedes no saben Nutribut Es muy conocido Estas máquinas Por hacer smoothie A muchas personas les gusta Creo que en su tiempo Cuando salieron Estas licuadoras Así Eran carísimas Chicos Carísimos Carísimos Y les puedo decir Que este Apenas me costó 29 dólares Si 29.99 Si no me equivoco Solamente me costó Eso chicos Y yo Oh my god Yo lo necesito En mi vida Porque Si no mal recuerdo En aquel entonces Bueno No es que no mal recuerdo Es que todavía Hay Están estas licuadoras Caras Creo que hay una Que vale 80 y pico Y hay una Que vale 55 Y esta Esta Que por alguna razón U otra Siento que es mucho Más bonita Que las otras Que tienen Porque es blanco Con dorado Los otros son grises Y ya Lo más probable Es porque las otras Máquinas Tienen como diferentes Tipos de vasitos Que puedes utilizar Este solamente Te viene con uno Y yo honestamente No necesito uno Que traiga más vasitos Porque yo solamente Lo quiero usar Para mi smoothie Entonces me lo hago aquí Me lo pongo en mi vaso Y listo No pasa nada Así que a mí la verdad Me encantó Es de 500 Wax Creo que es bastante Bastante fuerte Para hacer mis smoothies Porque eso sí Tienen que tomar en cuenta Que cuando compren Licuadoras de este tipo Pueda hacerse su smoothie Porque normalmente Cuando tú te haces un smoothie Es con frutas congeladas Y cuando las frutas Están congeladas Oh my god Si tu licuadora No es potente Olvídalo O sea No No te va a hacer el smoothie Así que este me encantó 29.99 en Walmart Está buenísimo Y el color Pues ni se diga Por cierto También en esta serie Pues si quieren ver Cómo me hago mis smoothies Todo eso Lo voy a estar compartiendo Aquí con ustedes Otra compra Que hice Y esto también fue por Amazon Que por cierto También tengo Uno en color rosa Lo que pasa No se lo quiero mostrar Porque lo tengo Sucio Cochino Porque obviamente Ese lo compré Ya cuando empecé A ir al gimnasio Empecé Este nuevo Estilo de vida Más saludable Estuve comprando Uno rosita Pero bien sucio Que está Así que después Dije ¿Saben qué? Me voy a comprar otro Y me estoy comprando Este pote de agua Que este trae Uh Es que este ya no dice Si trae 91 onzas O 27 litros Yo me tengo que tomar Un pote de esto al día Les recomiendo A que ustedes también lo hagan El agua es muy muy importante Y se los digo Que yo era una persona Que absolutamente No tomaba nada de agua Pero siento que Al comprar Un pote de agua Bonito Al comprar algo lindo Que tú veas Y que te encante Cada vez que lo veas Te motiva A que tomes más agua Entonces por eso Yo quise comprar este pote Para tenerlo Y verlo Y puedes estar tomando agua Y lo mejor de todo Es que no es De que a cada rato Lo tienes que llenar Porque eso es algo Que pasa mucho Que a veces Tienes que pararte A llenarlo Y a llenarlo Y a llenarlo Y a ti te da pereza O sea Literalmente da pereza A veces tú estás haciendo algo Y no te quieres parar Para llenar el agua Entonces esto es lo mejor Que puedes tener Lo llena Y ya sabes Que durante todo el día Puedes tomarte este Este no es de un galón Les puedo recomendar A que compren este O compren uno de un galón Los de galones Son grandísimos A comparación con este Este es perfecto Es chiquito Lo puedes cargar contigo Y me gusta más Este color Que el rosita Porque a este Le puedes ver el agua Entonces puedes ver Como que cuánto has tomado Y todo eso Y como les digo También lo compré En Amazon Abajito en la cajita de información Está mi link de Amazon Ahí les va a decir Como que Amazon Ustedes le dan link Y van a poder encontrar Todas las cosas Que yo compro Que por lo general Todo es en Amazon Seguimos por acá Con ya cositas Que me estuvieron enviando Primero que nada Esto que está por acá Esto es una faja De la marca Lux Curse Y ustedes no saben Lo emocionada Que estoy De probar Esta faja Yo en mi vida Me he puesto una faja No ha sido necesario Utilizar una faja Pero que ahorita Quiero probar Quiero ver Y aparte Las fajas No necesariamente Son fajas Para rebajar Ni nada por el estilo Las fajas También las puedes utilizar Para que te ayude A tu postura Para que te ayude A tu espalda Cositas así Que te pueden ayudar No necesariamente Para usar Para rebajar Ni nada por el estilo Yo lo quiero utilizar A ver qué tal Y cuál es mi propósito No es para hacerme rebajar Pero sí para que me ayude Más a mi postura Y todo eso Yo siento Que durante el día Nunca estoy bien sentada Y siempre estoy Como que En una mala postura Con la barriga fuera Y todo eso Entonces Quiero utilizarlo Quiero probarlo A ver De verdad Qué tal He escuchado Muy buenas cosas De esta marca Y aparte Esto lo puedes utilizar Para entrenar Y todo eso Entonces Está buenísimo Yo lo estuve pidiendo En talla 2XS Y ustedes dirán Oh my god 2XS En serio Esto te va a quedar La verdad Es que cuando Ordenas Fajas Tienes que pedirlas Que sean un poco Más pequeñas De tu tamaño Las fajas No es para que Lo cargues Todo el día Siempre hay que Investigar un poquito Más acerca De la faja En esta ocasión Esta te recomienda Que utilices Las fajas Todos los días Por unas 3 a 4 horas No más de ahí No te excedas Entonces Eso es lo que Tengo pensado Como que utilizarlo 3 o 4 horas Para la postura Y todo eso Y también Yo puedo utilizar Esta faja Para ir al gimnasio Y todo eso Se lo voy a estar mostrando Cómo es que Me queda esta faja Espero que bien Como les digo Pedita ya 2XS Pero también Ellos venden En unas extensiones Que puedes colocarle Por si te queda Flojo Pero yo si Viendolo aquí Yo creo que Este me va a quedar Bastante Bastante bien Nuevamente Es de la marca Lux Curve Abajita en la cajita De información Les voy a dejar El link Y si tengo Un cupón de descuento También se lo voy a dejar Seguimos por acá Con estos productitos Que me estuvieron Llegando Que es de la marca Orgain 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 Como se pronuncie Pero creo que Se dice Orgain Y como pueden ver Son proteínas Y son proteínas Que son orgánicas Saben que Yo soy el tipo De personas Que no soy tan fan De consumir cosas Así Yo prefiero Mil veces Comerme mi proteína Que tomarme Algo de proteína Pero por supuesto Para las personas Que no saben Y por supuesto Esto se lo voy a estar Pues hablando ya Luego Cuando les muestre Lo de mi comida Y cosas así Cuando les quiera hablar Como que más A fondo Y todo eso Por lo general Nosotros no consumimos Tanta proteína Por lo general Lo que más Consumimos Es carbohidrato Cualquier cosa Que tú agarres Es carbohidrato Y por supuesto El carbohidrato Pues engorda A diferencia de las proteínas Ayuda a crecer Tus músculos Cuando el carbohidrato A crecer Como que la gordura Como para explicárselo Un poquito mejor Entonces Lo menos que comemos Son proteínas Para la persona Que no sabe Que es proteína Las proteínas Son las carnes Esas son las proteínas Y por supuesto Cuando tú quieres comerte Algo que te provoque Así Un snack O algo así Tú no te comes Un pedazo de pollo ¿Me entiendes? Uno va y se come un dorito Uno va y se come Un chocolate Y todo eso Son carbohidratos Son cosas malas Entonces Lo menos que hacemos Es consumir proteína Entonces Entonces Por eso quise probar Estas proteínas Que lo mejor de todo Es que son orgánicos Entonces al ser orgánico Pues es un poco mejor Que las que no son Y también pues es Buenísimo para las personas Que son veganos O vegetarianos Porque son proteínas A base de plantas Entonces cualquier persona Puede consumirlo Está buenísimo Yo no puedo esperar Para probarlo Este es Del sabor natural Lo que quiere decir Que no tiene sabor Y tampoco es dulce Quise probar este Porque A veces cuando nos hacemos comida Por lo menos A mí me encanta Tomar sopa O sea Una sopita Una cremita Pero obviamente No tenemos La suficiente proteína Obviamente si nos tomamos Una sopita de albóndigas Pues en las albóndigas Tenemos nuestra proteína Pero a lo mejor No es lo suficiente Entonces por eso Yo quise este Como para colocarle Un poco de esto Y tener mi extra proteína O por lo menos Si me hago un guacamole Le coloco uno de esto Y tengo mi extra proteína Sin tener que cambiarle El sabor Porque obviamente También podemos comprar Proteínas de sabores Pero como para otro propósito Estuvieron enviando esto O estuve eligiendo Este para hacer eso Como para Cuando yo quiera comerme algo Y obviamente no le quiero Cambiar el sabor Solamente le echo Un scoop de esto Y estoy más que suficiente Así que ahí está este Y también estuve pidiendo Este otro Que es el mismo Solamente que este es más grande Este es de dos libras Y pico Y este es de una libra Y pico Y este es el Creamy chocolate fudge O sea Es de chocolate Y yo quise ordenar Este chocolate Porque bueno A veces Cuando me provoque Comerme algo Como que chocolatoso O algo así Pues puedo tomarme Esto Y pues Tiene ese sabor Y aparte La proteína Y es lo mejor del mundo Y también puedo utilizar Esta proteína Para hacerme guafos De chocolate Y panquecas de chocolate Brownies Cualquier cosa Que tenga que ver Con chocolate Y puedes tener Mi extra proteína Ahí Por último Pero no menos importante De la marca Organ También me estuvieron enviando O lo estuve pidiendo Porque obviamente Cuando las marcas Se contactan contigo Ellos te preguntan Que es lo que quieres Entonces yo estoy ordenando Aquí estas panquecas Que son de proteína Y nuevamente También orgánico No puedo esperar Para utilizarlo Y lo mejor de todo Es que con esto Puedo hacer panquecas Y a la misma vez Puedo hacer waffle Es de harina integral Con harina de avena Tiene 10 gramos De proteína De plantas Nuevamente Y bueno Como les digo Es plant based Y es orgánico Esto lo quiero utilizar Demasiado Está Increíble Creo que para hacerme Unos waffles Me encantaría Me gustan más los waffles Que las panquecas Y que bueno Eso me estuve llegando De la marca Organs Que por cierto Les tengo un cupón De descuento Del 30% Estoy muy feliz Porque normalmente Las marcas Cuando se contactan contigo Ellos por lo general Te dan un cupón De descuento Del 10 O del 20 En esta ocasión Tengo un cupón Del 30% Así que si están interesados Pueden utilizar mi cupón Abajito en la cajita Información Se los dejo Y también les dejo El link Por si pues Quieren ir a chequear Qué es lo que tienen Yo no sé Pero literalmente Las marcas Saben En estos momentos Que estoy empezando A hacer gimnasio Y todo eso Y ahora me contactan Para enviarme cosas Para el gimnasio O sea Ustedes pueden creer Es tan increíble esto Que las marcas sepan Pero bueno En mi Instagram También la marca Strong Estuve enviando Algunos conjuntitos Si no me siguen Por allá Aquí en Patea Se los dejo Síganme también Por allá Porque por supuesto También es más Como en vivo La cosa En el momento Se los muestro Entonces síganme por allá Y la marca Y la marca Y la marca Strong Me estuve enviando Unos conjuntitos Súper súper bellos Si van por mi Instagram En la parte de abajo Te dice Highlight Le dice Strong Pueden ir a verlo Porque ya eso Ya lo estuve utilizando Y pues ya Lo tengo En la ropa sucia Pero ya por último Pero no menos importante Más ropita De el gimnasio Me estuvo llegando Y esta es De la marca Jalara Nuevamente les digo No sé Cómo las marcas saben Pero ellas saben Que ahorita pues Estoy yendo al gimnasio Y pues Me están enviando Literalmente cosas Para ir al gimnasio Y por eso yo dije Me voy a aceptar aquí Y como Video de la primera serie Este está buenísimo Porque obviamente Es relacionado Con lo que más o menos Pues quiero Quiero agregar Aquí en el canal Así que bueno Vamos a empezar Mostrándoles También como les digo Me quise sentar aquí Antes de ir al gimnasio A mostrarles Porque ya quiero usar La ropa Ya quiero literalmente Usar la ropa Probar la proteína Y todo eso Y bueno Y a ver qué tal Miren Estuve pidiendo Por acá Estos tops Estos tops Están espectaculares Nuevamente Los links Abajito en la cajita De información Y también Aquí en pantalla Van a ver ustedes Cómo pues me queda La ropa Este es un top Súper lindo Que la verdad Me encanta Es bien bien sencillo En la parte de atrás Pero en la parte de atrás Es muy lindo Es como que Abierto Está espectacular Y algo que me gusta De la ropa De gimnasio Por lo menos Cuando yo compro Es que tenga Su pad O sea Saben Porque tú no vas a querer Utilizar un bra Un sostén Cuando te estás entrenando Esa es la cosa Más incómoda del mundo Entonces me encanta Que viene con su pad Porque así de esa manera Estuve ordenando Y estoy ordenando Varios bra De estos colores Porque estos bra Literalmente Te sacan de apuro Ah sí es este Te sacan de apuro Tener diferentes tipos De bra Y cambiarte el leggings De abajo Pues está buenísimo Así que estoy ordenando De varios colores Miren Este otro Es así como Es como entre azul Grisáceo No sé Pero también Está muy lindo Este lo estuve pidiendo En XS Como les digo Y siento que también Me queda Yo soy el tipo De personas Que no me gusta Utilizar las cosas Tan apretadas Y no es que me quede Muy apretado Pero sí un poco ajustado Me gusta estar Como más sueltita Entonces este Me queda como Un poquito Más justo Que el S Y el S Siento que sí Me queda un poquito Más grandecito Sobre todo De esta partecita Un poquito Pero la verdad No me molesta Pero miren Qué bonito Es la parte de atrás Es que Si se lo pueden ver Déjenme Quitar aquí esto Miren qué bonito Es la parte de atrás ¿Ven? Este azul Súper Súper Bonito La parte de atrás Aquí ustedes pueden ver La diferencia Entre XS Y S La diferencia Es como que bastante Entonces Si ustedes llegan a ordenar Vean la plantilla Que ellos tienen Porque a veces Ya saben que las ropas asiáticas Por lo general Siempre como que van Más pequeño De lo normal Entonces para que No vayan a ordenar Una talla equivocada Ni nada por el estilo Yo soy el tipo de personas Que nunca revisé nada Yo siempre me voy Por la misma talla Si me quedó bien Si no me quedó tan bien Siempre lo hago Pero sí debería Como que Empezar a medirme Y así Porque así es mejor ¿Me entienden? Por acá también Ordené más bra O sea Les estoy diciendo Los bra me encantaron Este también está ya Yo creo que este es el que voy a usar hoy Miren qué belleza Este también está ya ese Creo El único que es el que les acabo de mostrar Es el que les acabo de mostrar Que es como azulito Grisáceo Este está espectacular Este color Desde cuando quería yo Un brown Un conjuntito De este color Espectacular Miren qué bonito La parte de atrás Es que me encanta Como les digo Es sencillo Pero la parte de atrás Le da como que Ese toque Bien bien bonito Por alguna razón u otra Yo siento que Es que miren El blanco Por alguna razón u otra Siento que es como Más grandecito Que los otros ¿Ven? Este también A ver No sé qué tanto lo pueden ver Es como más ¿Ven? Ancho Miren todo Y eso es que también Se supone que este Es talla ese Sí Dice que es 6 6 No sé por qué Pero ahí está Ese también Y por último De bra También estoy pidiendo negro Lo que es blanco y negro Jamás Jamás Puede faltar Obviamente el blanco y el negro Siempre te va a sacar de apuro Y el blanco y el negro Siempre te va a combinar Con cualquier cosa Que tú te pongas Entonces también Estuve pidiendo el mismo En negro Y también creo que el negro Se ve Grande Al igual que el Yo no sé por qué Pero el negro también Igual Es más grande Que el rosado No sé el por qué Pero para que bueno Tomen eso en cuenta Entonces quiere decir Que a lo mejor el rosa Me va a quedar bien Porque yo me estuve pidiendo El blanco Y sí como les digo ¿Se acuerdan que les dije Que me quedaba un poquito Sueltito por acá Puede ser que el rosa Me pueda quedar Y para combinar El rosa Estuve ordenando O estuve pidiendo Por acá Esta licra Sí, sí van Yo creo que sí van No sé Pero estoy pidiendo Esta licra Que está Súper linda Y lo que me encanta Es la parte de atrás Que es como Arruchadito Aquí Eso está muy de moda Ahorita Bastante Que por cierto Yo estoy comprando Unos cuantos leggings En Ross Que tienen esta partecita Así Me encanta Me encanta Esta partecita Y obviamente El material Está espectacular Es de ese material Licra No es como el de Ross Los de Ross Son como bien bien finitos Este sí se siente De muy muy buena calidad Y como les digo En pantalla Pues ustedes van a estar viendo Qué tal me queda Y este también Lo estuve pidiendo En talla S Si no me equivoco La parte de abajo Todas las estuve pidiendo En talla S Por acá está Este otro Que este Si no me equivoco Viene el conjunto Este Como pueden ver Es así Tiene un animal print Ahí Y es cafecito Me gusta también Oh miren No sabía que era Arruchado en la parte de atrás Como les digo Esto me encanta Y ahorita está Muy muy de moda Esa partecita Como que arruchada Y la parte de arriba Se ve algo así Súper lindo La verdad me encantó Está bellísimo Ahora no sé Qué usar Si este o el rosa Vamos a ver cuál Se me antoja utilizar Y bueno También nuevamente Viene con su pad En la parte de adentro Y la verdad Me encantó Y ya por último Está este otro conjunto Es un conjunto Pero lo venden separado No sé por qué Lo venden separado Pero lo venden separado Esta es la parte De abajo Y oh my god Esto si lo veo Como un poquito chiquitito Pero como es de licra Pues estira bastante Ustedes pueden ver Estira bastante Entonces lo más probable Es que Si me quede Y nuevamente Este también es Largo Lo quise pedir Más que todo Largo Porque en Ross Estuve comprando Como que muchos pescadores Y casi largos No tengo Y me encantó mucho Como que el diseño De esta parte Si lo pueden ver Está súper Súper lindo Ese diseño Y el color También me gustó Mucho Ahora no sé Cuál voy a estar Utilizando el día de hoy Ese es el dilema De todos los días Y la parte De arriba Es así Súper lindo Aquí tiene como Un arruchadito Nuevamente También pueden ver Que tiene el pad En la parte De atrás Se ve algo así Es muy lindo O sea Es sencillo Pero me encanta Como que el color Que es así como Medio Wash off Se le llama en inglés Como que lavado Y me encanta Y me gusta la parte De abajo El print Que tiene Está espectacular Está bien bonito También lo estoy pidiendo En talla S Los dos Así que hasta aquí El haul Del día de hoy Chicos Nuevamente Abasito de la cajita De información Les dejo el link De todas las cosas Que les estuve mostrando Y si tengo cupón De descuento Por supuesto También se lo voy a estar Compartiendo En la parte de abajo También Coméntenme Qué les parece De esta nueva serie Que quiero hacer Por acá en el canal La verdad Me gustaría Escucharlo Pero bueno Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Gracias por todo el cariño Se los agradezco Muchísimo Muchísimo No olviden Regalarme un like Si les gustó este video Suscribirse a este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Hora de la Florida Les mando un besote Y nos vemos En el próximo video Bye